En plena vía pública del barrio Torcoroma, en la comunidad de la ciudad, efectivos del GAULA capturaron en flagrancia a un hombre de 48 años de edad, momentos en el que recibía un dinero producto de una extorsión que realizaba a un comerciante de la ciudad, a quien venía intimidando exigiéndole desde 200 hasta 500 mil pesos para adelantar sus actividades económicas. Nuestro GAULA tuvo conocimiento de que en el sector del barrio Torcoroma, un sector, una persona de aproximadamente 48 años de edad, denominado o se hacía pasar como alias José, intimidaba y atemorizaba a comerciantes y transportadores del sector. Es así como tuvimos conocimiento de un señor que estaba comercializando un terreno de su propiedad y este delincuente tuvo conocimiento de esto. Esta persona trataba de hacer otra venta de terrenos y con el fin de evitar que esta comercialización o este tipo de negocio se llevara a cabo, le exigía una suma de 200 mil a 500 mil pesos para dejarlo hacer sus negocios. En plena vía pública del barrio Torcoroma, como una voz de la ciudad, efectivos del GAULA capturan en flagrancia a un hombre de 48 años de edad, momentos en el que recibía dinero producto de una extorsión que realizaba a un comerciante de la ciudad, a quien venía intimidando, exigiéndole de 200 a 500 mil pesos para poder seguir adelantando sus actividades económicas. En este momento ese señor puso en conocimiento de la Policía Nacional, activamos toda la oferta institucional y por medio de nuestro GAULA logramos hacer una entrega coordinada y verificar de esta manera, capturar a esta persona por el delito de extorsión para que el juez control de garantías le solucione su situación jurídica. Las autoridades investigan si esta persona ya habría participado en otras actividades ilícitas. En el momento de la captura se le incautó un celular con el cual al parecer utilizaba para llamar a su víctima. El hombre de 48 años fue llevado ante la autoridad competente.